¡Lucha extrema! ¡Lucha extrema! ¡Lucha extrema! ¡Lucha extrema! ¡Vamos, chicos! ¡Venga! ¡Me dicen que no pueden luchar! ¿Quién dice que no pueden? ¡Esto es lucha extrema, cabrones! ¡Lucha extrema! ¡Vamos a la lucha extrema! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, venga! ¡Vamos! 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 ¡Otra! 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 ¡Vamos! ¡Tira! ¡Toma! ¡Eso puta madre! ¡Otra! ¡Se lo sufríen! ¡No mucho más! ¡Vamos Calabar! ¡Vamos blendos! ¡Ya! ¡Venga, vuelta! ¡Venga, frente! ¡Muchas favores! ¡Muchas favores! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicas! ¡Gracias! ¡C'mon, bote! ¡Shoot! ¡Por favor! ¡Shoot! ¡Yus! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!